Muy buenos días, habla Ángel Yuoyet, analista de la mesa de distribución de acciones de Banchel Inversiones. La semana pasada fue una semana cargada de muchos datos económicos que afectaron directamente a los principales mercados internacionales, especialmente de Estados Unidos y Europa. Entre estos datos destacan, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el cambio de nombres no agrícolas, petición inicial de desempleo, tasa de desempleo y ese marfacurero, pero el que más esperaba y el más importante de todos era la decisión de tasas de la FED. En este caso, Jerome Powell terminó elevando las tasas en 25 puntos bases, según lo que estaba esperando el mercado, sin embargo, lo realmente expectante era el discurso del mismo, que al final fue algo hawkish, pero mucho menos de lo que estaba esperando el mercado, lo cual llenó de optimismo a las bolsas y provocó un rally alcista bastante bueno para el S&P 500, que solamente fue frenado por el reporte de resultados de las principales empresas tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, los cuales no fueron tan buenos como el mercado estaba esperando y provocó una corrección en la bolsa. Aún así, el S&P 500 terminó con un alza del 2.15% durante la semana pasada. Por último, ya han presentado 250 empresas de las 500 que compone el S&P 500, una sorpresa en sus beneficios del 1,35%. Cabe destacar que el 70% de las empresas que ya ha presentado ha tenido beneficios por encima de los estimados por el mercado. En el caso de Europa, también se presentaron datos económicos de suma importancia. En este caso, se presentó la variación del IPC subyacente año a año, la tasa de desempleo, la confianza del consumidor, la variación del PIB, pero la más importante de todas fue la decisión de tasas de refinanciación principal del Banco Central Europeo, en la cual los personeros del Banco Central decidieron elevar las tasas en 50 puntos bases, según lo que estaba esperando el mercado, y su discurso fue hawkish, esperando realizar nuevas alzas de tasas en los próximos meses. En Asia, específicamente en China, también se le dieron datos económicos importantes, pero el más relevante fue el PME en fabricación, el cual fue de 50.1 puntos, acuerdo a lo que estaba esperando el mercado. Por último, en Chile, también salieron muchos datos económicos de suma importancia, especialmente destacan la tasa de desempleo, que fue del 7.9%, igual a lo que estaba esperando el mercado, y el dato de IMASEC, que fue del menos 1%, mucho mejor al menos 2% esperado por el mercado. Además, salió también el dato de producción de cobre, el cual fue mejor al del mes pasado. El IPSA, por su parte, se recupe una variación negativa del menos 0,69% durante la semana pasada, ubicándose aún por encima de los 5.300 puntos. En cuanto a los datos que se esperan para esta semana, destacan, en el caso de Estados Unidos, la balanza comercial, la solicitud de hipoteca MBA, las peticiones iniciales de desempleo, los reclamos continuos y la percepción de la Universidad de Michigan. Además, la temporada de entrega de resultados aún no termina, y esta semana le tocan a 94 empresas que componen el S&P 500 presentar los mismos. En Europa, el país que va a publicar datos importantes es Alemania. En este caso, presentará datos relacionados a las órdenes de fábrica, al IPC y a la producción industrial. Por último, en Chile, los datos económicos que se esperan para esta semana son la balanza comercial, que se entregará el 7 de febrero, y el dato de IPC, que se entregará el 8 de febrero, seguido de la encuesta de economistas del Banco Central, la cual saldrá el 10 de febrero. Para más información relacionada a los mercados financieros y a las inversiones, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y en nuestra página web banchilinversiones.cl. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias!